Buenos días, buenas tardes. Estamos en este espacio de entrevistas que estamos realizando con diferentes personas de los ámbitos políticos, económicos, sociales y culturales. Hoy tenemos al otro lado de nuestra videoconferencia a la alcaldesa de Alovera, doña Purificación Tortuero. Muchas gracias por atender la llamada de Guadalupe, señora alcaldesa. Buenos días, ¿qué tal estamos? Bueno, pues aquí estamos. ¿Cómo está usted? ¿Cómo están los aloveranos pasando esta cuarentena? ¿Cómo lo lleva la alcaldesa y los miembros que conforman su gobierno? Tenemos bajas, entre comillas, aunque suene feo decirlo. Me refiero a enfermos, no a otra cosa. Bueno, pues gracias a Dios. Estamos todos aquí al pie del cañón. Estamos trabajando intensamente el equipo de gobierno. También tenemos el apoyo de la oposición. Y bueno, pues aquí yo creo que todo lo que podamos, vamos sumando, vamos intentando paliar todas las dificultades o necesidades que tenemos de cara a nuestros vecinos. Somos uno de los primeros municipios que ya hicimos una actuación previa a lo que ya nos han marcado por los reales decretos. Y bueno, pues tuvimos ahí una visión un poco anticipada y eso también creo que favoreció al bienestar y la salud de nuestros vecinos. Y bueno, pues seguimos dando pasos día a día de todo lo que vamos, dijéramos, pues poniendo el foco en la salud, en la mejora, en la vida social, en el bienestar de nuestros propios vecinos. Siempre ha sido nuestro máximo y entonces ahora todavía toca con esta nueva alarma sanitaria que tenemos y que se prorroga y que continuamos. Bueno, pues estamos dando con todos los medios municipales que disponemos, pues dando lo máximo que podemos. Y por supuesto siempre agradecidos a todo este personal que tenemos en el ayuntamiento que está trabajando no al cien por cien, sino yo diría que al cien por mil hará, bueno, pues que todo lo que necesitan los vecinos lo podamos llevar a cabo y luego todas las medidas que estamos implementando también que se puedan llevar a cabo. Vamos a hablar de esas medidas que tiene su consistorio, medidas importantes, medidas innovadoras, como por ejemplo el apoyo a los mayores en soledad, que lo sacaron casi al principio del confinamiento. Cuénteme un poco, ¿sigue funcionando? ¿Cuántos mayores ahora mismo están siendo acompañados, vigilados o interesados por ellos desde el ayuntamiento de Alvera? Pues mira, posiblemente podíamos decir que no podemos dar la cifra exacta porque algunas personas pues no están en su domicilio porque a lo mejor están con otros familiares, no nos cogen el teléfono, pero sí te puedo decir que las llamadas que hacemos semanalmente son alrededor de unas 200 llamadas e intentamos que dentro de la familia se pongan y es hablar no solamente con una persona de la familia, cuando hay dos personas en esa unidad familiar de mayores, sino que hablamos con los dos. Se habla con las dos personas, se les trata un poco de conversar, de acompañamiento realmente, lo que tú has comentado. Entonces es una tarea que yo creo que es que sepan que hay alguien detrás del teléfono, que sepan que está el ayuntamiento para cualquier necesidad, pero para que nos cuenten o que entre ellos se cuenten cualquier situación que a ellos les preocupe. Entonces, por una parte... ¿Qué es lo que les preocupa ahora que lo dice? ¿Qué es lo que más les preocupa? ¿Sabes la alcaldesa qué es lo que más les preocupa? Pues yo creo que lo que más le preocupa son las familias, las familias, la lejanía de sus familiares, de sus hijos, de sus nietos, que están lejos, que no les pueden ver, pues lo que nosotros podemos entender que también nos pasa a nosotros. Yo creo que esto lo que nos ha permitido es, gracias a lo digital, acercarnos, pero en lo físico, nuestros abrazos, nuestros besos, pues eso, o son virtuales o son digitales, pero lo que más echa de menos en Alovera, pues son los abrazos y los apretones y los besos. Seguimos hablando de mayores, pero en este caso de la residencia de mayores. Otra iniciativa del Ayuntamiento de Alovera, a todos aquellos trabajadores que quieran, entre comillas, a aislarse para no pegárselo a sus familias, el Ayuntamiento les proporciona un sitio donde estar, donde cobijarse y donde, entre comillas, vivir. ¿Cómo va este proyecto? Cuéntenos, háblenos de él. Bueno, pues este proyecto está abierto, está en manos, dijéramos, de los trabajadores de la residencia y, bueno, pues parece ser que de momento no hay ninguna decisión por el momento y, bueno, pues yo creo que también es un poco el devenir de los acontecimientos. Tenemos la gran suerte que tenemos aquí cero contagios y yo creo que eso también a todos nos ha dado muchísima tranquilidad y a tanto a los trabajadores como a los familiares como a los propios residentes. Lo necesitan, ya saben que lo tienen a su disposición y, bueno, pues nosotros cuando ellos nos digan, desde luego entregamos llaves y ahí que puedan pendortar. Más iniciativas del Ayuntamiento de Alovera, también muy tempranas nada más que empezaba todo este confinamiento, el acuerdo con una farmacéutica para dar geles desinfectantes a aquellas familias que tienen algún positivo o que puedan tener alguna persona contagiada en sus domicilios. ¿Se sigue haciendo esa distribución? ¿Cuántas familias están beneficiando de estos geles de desinfectante? Pues bueno, yo digo que por suerte no son numerosas estas familias, pero nosotros ahí dijimos que vamos a dar este plus porque entendíamos que en ese momento, cuando iniciamos, eran las mascarillas y los guantes como más fáciles de adquirir y el gel era como más complicado. Entonces decidimos dar esta iniciativa, aparte de que no solamente se da gel, se da también el pack completo que llamamos, que es mascarillas, guantes y gel. El gel era como el producto que normalmente no lo disponíamos así como así. Y desde luego que tiene bastante acogida. Podemos decir que el número de familias no es muy numeroso, pero que también no nos solicitan mucho más. Eso significa que están en proceso ya de, dijéramos, de salir de este famoso virus. ¿Quién está haciendo la distribución? ¿Protección civil, Cruz Roja? Principalmente, aquí lo que hacemos todo es protección civil. Cruz Roja, no disponemos de Cruz Roja local, aunque también, por supuesto, que si necesitáramos, sabemos que lo tenemos a nuestra disposición y así nos lo han hecho saber. Pero protección civil local de Alovera es la que nos está haciendo todo ese trabajo y todo ese reparto, como otras funciones más, como es los comedores escolares, las becas de comedor, también se están repartiendo los lunes y los miércoles en un cole, también para las familias que están apuntadas en las becas. O sea que tenemos a protección civil con muchísimo trabajo y con muchas salidas y entradas por todo el municipio de Alovera. Aparte también que tienen una parte muy bonita que son los cumpleaños a los niños. Entonces, bueno, pues también tienen un trabajo, aquí hay muchos niños en el municipio de Alovera, así que no paran, no paran de salir y entrar. Vamos a hablar de eso, de los niños, de la educación, de esos comedores escolares para las personas que no pueden acceder a una comida. Cuéntenos cómo se ve el tema de la infancia desde el Ayuntamiento. Aparte, cuéntenos esas acciones que el Ayuntamiento está tomando pues desde lo que nos estaba diciendo, desde que se utilitaron cumpleaños hasta algo más importante que es dar la comida a familias necesitadas. Bueno, pues aquí también yo creo que es todos unidos y decir, venga, se están dando comidas que nos pidieron colaboración para el reparto de estos alimentos. Se está haciendo también, bueno, pues los cumpleaños principalmente lo hemos tenido que restringir por el número de niños y jóvenes que tenemos en el municipio para menores de 12 años y también estamos haciendo un seguimiento de lo que llamamos el refuerzo educativo, educación inclusiva. En la biblioteca tenemos un proyecto que es para todas las familias necesitadas, en coordinación con los tres centros educativos, pues hacer un refuerzo educativo durante todo el año para 40 familias, 40 familias que van a nuestros centros y allí con dos profesionales dedicadas exclusivamente a ellos, bueno, pues hacemos un seguimiento de sus tareas diarias del cole. Entonces ahora, durante estos días, durante estas semanas atrás, lo que seguimos haciendo es ese seguimiento, pero bueno, pues a través de los correos electrónicos, a través de los medios digitales, porque esos niños siguen teniendo sus tareas del colegio. Entonces, desde el ayuntamiento se está haciendo también ese seguimiento con las familias, llamando a las familias qué necesidades tienen, qué recursos tenéis, poner incluso más recursos si se necesitan. Bueno, pues entonces es un seguimiento también muy importante que también entendemos que tenemos que estar ahí al lado de las familias que, desde el punto de vista educativo y de inclusión, lo necesitan. Última iniciativa de apenas hace un día o dos días, cesión de equipos y material deportivo a deportistas que estén federados, que sean de aloe vera, por parte del ayuntamiento. ¿Cómo va este recién inaugurado proyecto? Pues mira, ayer terminó el plazo. Ahora mismo se están analizando ya las propuestas que se han demandado. Y bueno, si vemos ahora mismo que no hay el cupo completo del material que tenemos y que nos sobra algo, se va a hacer una fase 2, que son a las personas que tengan, dijéramos, bueno, pues recetado médicamente, por así decirlo, esos deportes que son necesarios para todas las personas, pues tendremos que pasar, dijéramos, a esa fase 2 para ese deporte recomendable médicamente para que también llegue a esos hogares. Nos gustaría llegar a muchísimos más hogares porque personas particulares nos lo están demandando, pero el material que tenemos es lo que tenemos y, bueno, pues daremos de sí a todo el que podamos dar. Y vamos a hablar de la parte económica, sobre todo que está afectando a muchas familias. ¿Qué va a hacer el ayuntamiento? ¿Tiene algún plan de ayudar a pequeños comercios, pymes, autónomos en la localidad para cuando pase eso? ¿Tenemos algo en mente? ¿Se van a retrasar el pago de los impuestos? ¿Se va a permitir alguna fórmula que no sea gravosa para después de este confinamiento en el que tendremos algo que a lo mejor es incluso peor? Bueno, ahí tenemos tres ejes, por ejemplo, que te voy a explicar. Tenemos el retraso de los impuestos, de las tasas, eso nosotros lo tenemos regulado por la Diputación Provincial porque nuestras gestiones tributarias lo tenemos cedido a ellos y ellos ya han publicado un retraso que ya también hicimos en su guía, una petición previa en el minuto cero para que lo tuvieran en cuenta. Entonces, bueno, pues es, bueno, lo han tenido en cuenta, nosotros se lo agradecemos y por eso también todos los vecinos, de forma general, vamos a tener un aplazamiento de esos pagos, un retraso, por así decirlo. Luego, el ayuntamiento como tal, dependiendo de nuestras competencias, lo que sí queremos es aliviar. Estamos haciendo un programa, bueno, estamos haciendo las líneas de ese programa, como tú has comentado, económico y queremos, bueno, pues tanto el impuesto de vehículos como la tasa de basura de los comercios o de los autónomos, bueno, pues que se reduzcan en una parte proporcional a lo que dure también este periodo de alarma. Y también estamos en estudio del número de comercios que por el Real Decreto se han visto afectados y están cerrados en el municipio de Alovera y estamos estudiando la partida presupuestaria y la cuantía económica también para poderles hacer una pequeña ayuda y aportación para todos esos vecinos. Aparte, también estamos ya, que ya hemos lanzado, una ayuda a todas las familias que bien han sido afectadas por ERTE, pues tienen desempleo o sean autónomos para que a través de, puntualmente, puedan tener cubiertas sus necesidades básicas. Estas necesidades básicas las vamos a hacer en especie, en especie que es a través de, que necesitan, básicamente, pues puede ser alimentación, puede ser farmacia, puede ser higiene, es decir, hablar con ellas, que ellos ya hemos puesto ayer 20, se sacó el plazo de apertura, no va a tener una finalidad o tiene un fin de apertura, sí tiene un inicio primero de 10 días para recoger todas esas personas que ya pueden estar en esa situación y no lo vamos a cerrar, o sea que de momento vamos a seguir dando. Eso consiste en dar los productos que nos necesiten, que los necesiten dos veces en semana y, bueno, pues coordinarlo con, por supuesto, con nuestras trabajadoras de servicios sociales y, bueno, pues hacer una entrega periódica quincenal a esas familias que ahora, temporalmente, y en esta circunstancia y en estas situaciones, sí necesiten de unos servicios básicos para poder vivir su día a día. Hablando de servicios de compras, ¿qué le parece a la alcaldesa el caso de los carritos desaparecidos? Pues que deja de ser, pues una actitud que es incívica, incívica para los demás vecinos, que todos queremos ir a la compra y ya tenemos bastante con medir, tener las medidas sanitarias en nuestra cabeza, como también tener la preocupación de que a ver si llego allí y no te coca. Por suerte, puedo decir que la mayoría de los vecinos, y colaboran todos los vecinos, si ven alguna actuación, como en este caso se vio, bueno, pues nos lo dicen y policía puede actuar. Entonces, gracias a los vecinos por esa actitud responsable, cívica, pues de verdad que, bueno, pues eso yo entiendo que es un caso aislado y que no tiene mucho don de estiramiento, pero ocurrió. Así que, bueno, pues yo haría una llamada a todas esas personas que, por favor, que no lo vuelvan a hacer y que cada uno tiene que ser responsable y usar su civismo. En estos momentos todavía más, si cabe, porque ahora la higiene es, bueno, pues el punto estrella de los centros comerciales, de las calles y de todo, igual que es lo de nuestras casas. Higiene que también está haciendo en el Ayuntamiento de la Obera porque se ha desinfectado, yo creo que todo el municipio. ¿Le queda algo a la alcaldesa por alguna zona por desinfectar? Pues yo creo que no. Podemos decir que la hemos desinfectado completamente. Ya se ha hecho una batida completa a todo lo que es el municipio, pero, bueno, pues seguimos. No hay que bajar la guardia y estamos, bueno, pues continuando con esa desinfección y continuamos con, bueno, pues contenedores, espacios exteriores, todo lo que podamos. Desde luego vamos a intentar desinfectar al máximo y no paramos. Hay una brigada y ya ahí no se para, no se para. Bueno, se nos acaba el tiempo. Yo le pediría a la alcaldesa qué le quiere decir a los vecinos desde esta ventanita de Guadate V. Todavía nos queda un buen trecho de confinamiento. A partir de lunes, para algunos pequeños, algo menos. ¿Cómo lo ve usted, por cierto, esto de que los niños puedan salir a la calle a partir de lunes, prácticamente? Bueno, yo creo que aquí estamos en manos de expertos. Entonces, si los expertos lo han decidido, pues me parecerá una idea fantástica y, bueno, pues ahora nos dirán, nos detallarán cómo va a ser esa salida. Nosotros lo que haremos desde el punto de vista municipal, pues con la Policía Local, Protección Civil, pues poner también todos los medios que sean necesarios para que se cumpla todo lo que marque en estos nuevos decretos y estas nuevas situaciones. Entendemos que los niños para el municipio de Alovera son prioritarios, siempre lo han sido y, bueno, pues vamos a dar lo que podamos darles y al máximo con ellos. O sea que en eso, pues yo creo que los vecinos saben que el ayuntamiento se preocupa, bueno, por los niños, también por los mayores y por todos los vecinos, por así decirlo. Y ya que me dejas, yo diría aplaudir. Yo me gustaría aplaudir a todos los vecinos por su comportamiento, igual que también me gustaría aplaudir, pues a todos los empleados municipales que también están al pie, al pie de calle todos los días, que están en, bueno, pues en las desinfecciones, en las limpiezas, en las urgencias que surgen, en las obras que surgen, en los fallos de alumbrado que nos surgen, que también, bueno, pues todo hay que ponerlo al día lo antes posible y de la mejor manera posible. A las personas que tenemos en la ayuda domicilio atendiendo a las personas mayores, que también su trabajo es fundamental, a protección civil, a policía, pues al centro de salud que tenemos también en el municipio de Alovera, que están ahí día a día al pie del cañón. Bueno, no lo sé, a todos los que nos abastecen en nuestros comercios, a los propios comercios que ahí están, también con un trabajo, algunos con esta ayuda que van a las casas a dar el servicio a domicilio. Yo creo que Alovera ahora mismo es un municipio muy unido, que tenemos que estar muy orgullosos de estar en Alovera y desde luego yo un aplauso para todos, porque todos se lo merecen. Somos responsables y además hay un apartado que hemos ampliado en Alovera, que es la solidaridad. La solidaridad en Alovera es muy importante, muchos vecinos y vecinas están volcados en esa solidaridad y también, por supuesto, un aplauso para ellos. Ahí tenemos un gran grupo de mascarillas solidarias, tenemos otro grupo que no tienen esa denominación, que de forma también anónima están trabajando y que, bueno, todos unidos, todos unidos de verdad, que podemos decir que Alovera hay que sentirse orgulloso de ser de Alovera. Pues nos vamos a quedar con ese titular. Los aloberanos somos responsables y solidarios en esta crisis. Doña Purificación, Tortuero, alcaldesa de Alovera, muchas gracias por estar en los micrófonos y en esta ventanita pequeña de Guadatv. Espero que pronto podamos vernos, pues a lo mejor, con una nueva ruta de la tapa, que nos gustan mucho esas ruedas de prensa, donde al final de la rueda de prensa podemos probar algo exquisito. Muchas gracias. Venga, lo aplazamos, lo aplazamos eso también. Muchas gracias. Venga, un beso. Gracias.